No, es la primera vez que marco. Bienvenido. ¿Qué nos vas a platicar esta noche, Ricardo? Ah, bueno, pues les voy a contar una historia que le pasó a mi papá. Este, aquí en Tabasco. A mí por lo general no pasa ninguna cosa como de terror. Sí. Pero, pues, casualmente mi papá sí. Este, esta historia trata de un niño que estaba en el hospital. Mi papá estaba, bueno, mi papá no estaba de guardia ese día. Pero, eh, aquí hay un hospital que es exclusivamente de niños. Entonces, por lo general en las noches, hace mucho tiempo las enfermeras o actuales siguen haciendo, saben, contar cuántos pacientes hay en cada cama. Hubo una noche que un paciente se había, eh, más bien, había un paciente extra en el hospital. Entonces la enfermera se sacó de onda y dijo como, ah, ¿qué haces este niño aquí? Casualmente el niño se iba riendo y se fue corriendo. La enfermera va siguiendo al niño y le dice, oye niño, vente para acá. El niño se siguió riendo y bajó unas escaleras. Dicen en el hospital que de repente escuchó un grito demasiado fuerte. Van y ven que es la enfermera, estaba debajo, o sea, bajó las escaleras. Y desde ese momento la enfermera se quedó muda de la impresión. No pudo, o sea, no recuperó el habla en todo ese tiempo. Eso pasó más o menos como hace unos 15 años o probablemente un poco más. Y ahorita ya no sabemos qué pasó con la enfermera, pero hasta hace un par de años todavía la enfermera no podía hablar. Y todavía estaba en terapia el lenguaje para poder empezar a hablar poco a poco. No manches, tanto fue así el susto que se quedó sin hablar. Sí, o sea, dato curioso, a donde se fue el niño corriendo, antes en ese hospital, allá abajo era donde estaban los refrigeradores de los niños a los que no nos iban a reclamar. Era por la morgue del hospital. Entonces, pues, sospechan que probablemente era un niño que había fallecido y que algo, a la impresión, se quedó mudo. ¿Qué loco eso? Híjole, fíjate, mira, yo sé que aquí en México a mucha gente dice, y me imagino que has escuchado tú esto. No, fíjate que se asustó la persona tal y se murió del susto. ¿A poco no te tocó escuchar eso? Sí, sí, sí. Bueno, creo, y si hay doctores aquí conectados, que la explicación científica de se murió del susto es el azúcar y todo eso, que la gente cuando tiene como un susto así, digo, aparte de los infartos y todo eso, el azúcar se le sube del susto y vale que eso se van yendo de poquito en poquito. Sí, eso es bastante fuerte esa vez, o sea, con esa pobre enfermera. Ajá. Buena historia, buena historia. No sé si quieres comentar algo más, quieres platicar algo aparte o quieras mandar saludos. Ahí en ese mismo hospital, a mi papá también lo dieron hace tiempo. ¿Cómo fue? Cuando todavía era más joven. Digamos que ese hospital no estaba construido a como está ahorita, entonces había un pasillo largo donde se llevaba de urgencias a hospitalización. Entonces, pues mi papá estaba esa noche trabajando ahí y podía no irse por ese pasillo oscuro y en lugar de tomar ese pasillo dar una vuelta más larga, pero pues de entre las primeras que tenía y como andaba corriendo de un lado para el otro decidió irse por ahí. Para ese punto, dice el que va escuchando en la oscuridad chancletazos y volteaba y dijo, ah, pues a veces algún familiar o algún otro doctor o alguien que alguien me va a preguntar. Voltea para atrás y no ve nada, entonces seguía dando paso y cada paso que iba dando iba escuchando que alguien iba chancleteando. Entonces, mi papá se asusta y dice que se fue corriendo porque ya no se sentía cómodo en ese punto y llega a urgencias y le preguntaron a las personas, oye, ¿qué te pasó? ¿Estás blanco? ¿Estás pálido? Y dice, no, es que yo sentí que me venían siguiendo. Y casualmente en esa parte también yo conectaba a donde estaban los refrigeradores del hospital o donde era la morgue del hospital. No, hombre. ¿Será que este hospital está lleno como de presencias y cosas? Digo, me imagino yo que la mayoría de los hospitales está lleno de presencias paranormales y me imagino yo que de perdido a los doctores y las enfermeras ya están como curtidos en este tema de lo paranormal y a todos les ha pasado algo así, aunque sea mínimo, ¿no? O no sé, ¿qué piensas tú? Pues puede que sí, sobre todo porque pasan distintas horas en los hospitales, al fin y al cabo, y más de noche, como que las horas exactas, ¿no?